¡Aplausos! ¡Ay, güerita, pues a ver cuándo se me hace contigo! Era amante con Raúl Velasco, era algo que estaba fuera del matrimonio. Realmente ahí fue el despegue en televisión de ella, pues un despegue muy notorio, muy aceptado por el público televidente. El domingo estaba lleno de estrellas, pero la gente esperaba mucho ya que llegara la India María. Eran los picos más altos de rating cuando ella salía. Le gustaba jugar y jugaba con mucha gente. ¿Con hombres? Con hombres. O sea, como que era... Alegre. Hombre de vieja. Cuando ellos se trabajaban juntos, eran amantes. ¡Aplausos! 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 Pudo disfrazar el embarazo de la India María por el tipo de vestuario que usaba. ¡Aplausos! 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 Mi mamá me regaló a mí para la gente, a la señora que la cuidaba, que la limpiaba, la criada. Entonces yo fui criada en el este de Los Ángeles. ¡Aplausos! 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 Me dijo mi madrastra, me lo puso así en la cabeza, en el alma, que no me querían. ¡Aplausos! 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 Yo le dije a mi mamá, tenía una hermanita violeta chiquita, y le dije a mi mamá, mom, ah, tu esposo, mi papá, pensaba yo, está con muchas manitas. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y me dice, ¿sabes qué? Ni eres nuestra hija, nos pagan por cuidarte. ¡Aplausos! 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 Y burlándose, dice, Raúl Velasco y María Elena son tus padres, y no te quieren. ¡Nunca te han querido, nunca te van a querer! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.